Piñera la leyenda que se transmitirá de generación en generación Es la despedida popular, la de quienes lo quisieron con sus luces y sombras, la de sus adherentes y también la de sus detractores, quienes respetuosamente se acercaron a decir adiós al expresidente Sebastián Piñera Echenique. Desde el momento que recibí la noticia he llorado amargamente en mi corazón y por eso quiero estar aquí a decirle adiós, expresidente, que lo vamos a llevar en nuestro corazón. Nadie nunca lo va a olvidar, que va a quedar en la memoria de nosotros y de todo el pueblo chileno que lo amó y que lamentablemente en estos momentos recién viene a reconocer lo que él hizo. Sí, hizo mucho por nosotros, por todos los chilenos. ¿Qué más va a extrañar usted de él? Su humildad con la gente. Su chistecito que salía por ahí de repente eso y la buena persona que él era. Su cariño, la amabilidad, la sencillez que tenía. En la pérgola de las flores se vivió quizá la parte más emotiva del adiós ciudadano al primer presidente electo de derecha tras la vuelta a la democracia. Ese que debió lidiar con tragedias de la naturaleza, un rescate de película, el estallido social y una pandemia que cobró millones de vidas en el mundo. Soy muy agradecida de él y creo que todo el pueblo chileno debería estar agradecido porque fue el primer presidente que trajo la vacuna a Chile. Dios manda a los mejores guerreros a las batallas más difíciles y él las ganó todas. Lo admiramos. Admiración que se vio reflejada en las distintas partes por donde este viernes transitó el cuerpo sin vida del exmandatario. Una jornada donde no faltaron las banderas, tampoco las fotografías con el rostro del expresidente, mucho menos los homenajes ciudadanos con banda presidencial incluida. Café a los candidatos de Piñera. Él ha sido el único presidente que se lo merece, que se lo ha jugado en el país. Es un presidente destacado, que nunca vamos a tener uno como él. Gracias, gracias don Sebastián. Y fue mi presidente, las dos veces fue mi presidente. Tengo mucha tristeza porque es eso, que descanse en paz. Te está de luto mi corazón hoy día, sí señor, muchas gracias. ¿Lo va a extrañar? De más, sí, por supuesto, porque fue un buen presidente. Si él estuviera vivo, nuevamente lo pediría y lo pediría, una y mil veces, una y mil veces. La gente que lo quiso, lo quiere y lo quedará, lo va a llegar en el corazón. Es el sentir ciudadano en el día más triste de los Piñera a Morel, familia que ha recibido las muestras de afecto y cariño desde distintas partes del país, como Dichato o Tomé, desde donde llegó este grupo de pobladoras a despedir al hombre que puso al gobierno en pleno a trabajar para reconstruir sus hogares. Él tenía la fuerza, la garra y la lucha porque era un hombre muy visionario. Él iba siempre dos pasos más adelante que todo el mundo por darle una solución y al menos en Dichato nosotros se logró ese objetivo que queríamos nosotros. Mírele su gesto. Es de una persona carismática, tierno, amoroso, bueno. Es buen marido, muy buen esposo. Tiene una esposa muy bella, muy buen padre, muy buen abuelo. Siempre ayudó y estuvo presente con las pymes, con los pequeños y los medianos emprendimientos. Dio muchas facilidades, dio muchos bonos, dio muchas ayudas sociales. Lamentamos que se haya ido en este minuto, lamentamos y sabemos que hubiese estado ahí preparando la construcción. Nos quedamos siendo una persona muy importante para construir la quinta región. Chile, lo mejor que ha tenido Chile. Creo que no hay en el mundo otro hombre igual. Con su sabiduría, sapiencia, Chile ha quedado huérfano. Le va a faltar ese padre. Padre de familia, político, empresario, poseedor de una de las fortunas más grandes del país, supo con su liderazgo y personalidad cautivar a distintas generaciones que este viernes le rindieron tributos. No lo vamos a endeosar porque también cometió errores, pero ningún gobierno va a ser como el de él. Va a ser imitado, pero jamás igualado. Perdimos a un padre. Eso siento como chilena. ¡Piñera, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Piñera, Dios presente! ¡Piñera, Dios presente! Nos vamos a recordar siempre nuestro corazón. Tu legado siempre va a perdurar. Para mí es ahora y siempre mi presidente Piñera. ¡Viva mi presidente y que descanse en paz! Y vuela alto, porque te lo mereces. ¡Viva mi presidente y que descanse en paz! Gracias.